saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias asamblea de la resistencia pide en carta al papa francisco que se ponga de lado del pueblo cubano la asamblea de la resistencia cubana integrada por una decena de organizaciones opositoras dentro y fuera de la isla expresó en una carta al papa francisco su profunda sorpresa y dolor ante las recientes declaraciones sobre el régimen cubano y el ex gobernante raúl castro en su entrevista llamó la dictadura un símbolo y recalcó sus relaciones humanas con raúl castro pero en sus declaraciones no hubo palabras de caridad y aliento para los más de 700 presos políticos para las madres cubanas para los hijos y esposos de las 77 mujeres detenidas desde hace más de un año para los niños de tan sólo 12 años internados en escuelas de conducta para los menores en prisión política y condenados a trabajar en campos de trabajo forzados subrayó la misiva como que si fueran animales régimen distribuye leche para niños y ancianos sobre fosa de aguas albañales una vez más el régimen de cuba demuestra que lo último en su lista de prioridades es el bienestar del pueblo cubano ya que trabajadores de la dictadura no procuran las mínimas medidas de higiene para transportar y distribuir la leche líquida que reciben niños y ancianos en la isla preso político josvani rosal garcía cumple una semana en huelga de hambre y en celda de castigo el preso político josvani rosal garcía cumplió una semana en huelga de hambre y encerrado en una celda de castigo situación en la que se encuentra desde que se conmemoró el primer aniversario de las protestas del 11 de julio manifestantes del 11 de julio fueron acosados y golpeados por reos comunes en combinado del este durante el pasado mes de junio varios manifestantes presos por las históricas manifestaciones del 11 de julio en la isla habrían sido agredidos en el penal combinado del este ubicado en la capital antillana de acuerdo con una fuente anónima consultada por el medio independiente cubanet el pasado 11 de junio comenzó esta ola de brutalidad policial específicamente entre el preso político de aysel gonzález álvarez y uno de los reclusos a los que el jefe de unidad el teniente coronel judiel betancur ramos ha otorgado funciones disciplinarias como reprimir y agredir físicamente a los manifestantes régimen cita madre cubana que se negó a enviar a su hijo al servicio militar este pasado martes esbirros del régimen castrista citaron a raiza velásquez la madre cubana que hace pocos días emitió su negativa contundente a enviar a su hijo al servicio militar a través de una publicación en redes sociales la mujer informó que dicha citación está pautada para hoy miércoles a las 3 de la tarde en las oficinas de la policía nacional revolucionaria en alamar la habana reportan desplome de puente en sagua la grande villaclara la tarde de este pasado martes se desplomó el puente ubicado entre el municipio sagua la grande y el poblado siete cito de acuerdo a la información publicada en redes sociales la estructura que conectaba las dos localidades de la provincia de villaclara se derrumbó debido al mal estado que presentaba por falta de mantenimiento y envejecimiento de sus bases suplantan yesos por cartones ante escasez de insumos en cuba la escasez de recursos de insumos en la isla ha hecho que el personal de salud busque la forma de resolver ante algunas emergencias médicas en este caso doctores suplantaron un yazo por cartón esta situación se vive en la isla mientras que régimen vocifera que cuba es una supuesta potencia médica para poder hacer negocios con los médicos esclavos cubanos y lucrar de ellos médicos y ¡Gracias!